Cuando uno decide ponerse en forma, piensa a priori en ejercicio físico duro y a veces estresante, como el aeróbic, el spinning, pero poco a poco se está poniendo más de moda el método Pilates, una conjugación física y mental que une la fuerza muscular y el control y conocimiento del cuerpo. Conocemos el ir a un gimnasio, el hacer spinning, el body pump, que son una serie de actividades como muy estresantes, de sudar mucho, de quemar adrenalina. Entonces no a todo el mundo le gusta ese tipo de actividad. La idea del Pilates es buscar una manera muy sencillita, pero intensa, de trabajar el cuerpo. Entonces nosotros lo que hemos abierto aquí es un centro, un estudio de Pilates, que traemos maquinaria especializada para hacer el Pilates. Los ejercicios de Pilates son un poquito complicados al principio, porque claro, si tú no has hecho nunca nada en tu vida, a nivel deportivo lo que notas es que te cuesta hacer los ejercicios. Entonces cuando tienes los aparatitos lo que tú te notas es que, gracias a los muelles, a cómo funciona toda la estructura del aparato, todos los ejercicios podemos, como monitores, ayudarte a que los hagas mejor. Las clases en el centro Step Pilates son personalizadas. Las clases no aceptan más de ocho alumnos, de manera que el monitor atiende a cada uno de los usuarios sin problemas. El Pilates mezcla el control mental de las técnicas orientales con el físico de las occidentales, y aunque es relajante, no llega a serlo tanto como el yoga y es más activo. El método Pilates, que aquí se conoce desde hace unos años, pero quizás hemos profundizado nosotros más en él, en estos dos últimos, lo que buscamos es que la gente entienda que va mucho más allá de mover el cuerpo, sino que la gracia está en cómo lo mueves, desde dónde lo mueves y tú ser capaz de reconocer cómo lo estás haciendo. Y ahí es cuando descubres que hay músculos en tu cuerpo que antes no pensabas ni que existían, notas que coges fuerza, coges tono muscular, que le decimos, y encima elasticidad, con lo cual te mueves mejor, ganas agilidad, para dolores de espalda, problemas musculares a nivel articular también va muy bien. Es una actividad muy sencillita, pero que es fácilmente agradable. Las agujetas en todo el cuerpo, e incluso en músculos que no conocíamos. Pero además, para aficionados y expertos, el centro Step Pilates ofrece cursos de formación para monitores. Vamos a traer la formación completa de Pilates, en la formación no solamente de suelo, de colchonetas, sino también de los pequeños elementos, pelotas, aros, y luego la formación de máquinas. Entonces, para que los monitores que quieran sacarse su formación completa con Wall Unit y Reformer y suelo, no tengan que viajar hacia Madrid, Zaragoza o Valencia, que era lo que ocurría anteriormente. El curso comienza el 1 de octubre y termina el 26 de noviembre, y tendrá lugar los sábados en horario intensivo. Los requisitos que pedimos son gente que esté un poquito familiarizada con el deporte, con la actividad física. Pueden ser monitores de gimnasio, monitores de Pilates, pero que solamente tienen la formación de suelo. También fisioterapeutas. Suele estar bastante a la orden del día entre los fisioterapeutas. Y luego, bueno, cualquier otra persona, bueno, bailarines, atletas, cualquier otra persona que pueda estar interesada con el método Pilates. Las inscripciones pueden hacerse hasta el día antes del inicio en el centro Estep Pilates. Cita en la calle Argentina.